Morelia, luego de un mes de suspensiones intermitentes en los planteles de educación básica en la entidad, ayer se reportó actividad escolar al 100% en la entidad y finalmente se reincorporaron a clases los maestros que se encontraban en paro, en beneficio de unos 10.000 estudiantes que estaban sin clases. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado, sí, al inicio de esta semana más de un millón de alumnos de nivel básico recibieron sus clases sin mayores. Contratiempos y de acuerdo a lo que marca el calendario escolar, urgen a El Bronco que interceda con AML o por estancias infantiles tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, del pasado viernes de que se retomaron en su totalidad las actividades escolares responsables de áreas y jefes de zona de las y realizaron recorridos de supervisión para comprobar que así fuera. Tras quedar subsanado el tema administrativo del acuerdo de 15 puntos, el sector 11 de primarias fue el primero en reactivarse, informó David García, de la Comisión de Prensa del CNT-SNT, quien recordó que la autoridad educativa se comprometió a atender los 15 puntos de la deuda histórica del Estado con trabajadores de la educación. Otro tema que resalta en la relación en los 15 puntos abordados es la omisión de la Subsecretaría de Educación Superior de Michoacán en el trámite de estímulos a las normales, cuyo acuerdo será buscar forma de pago para que no se sigan afectando a los normalistas en la entrega de sus bonos. Coincidieron en la mesa de trabajo que no es menor la problemática que vive la educación indígena en la entidad, la cual arrojó el acuerdo de conformar una comisión del sector y X a fin de tratar, entre otros temas, el reconocimiento del programa de educación para los pueblos originarios de Michoacán, revisión del concepto 19 claves por defunción y la gestión puntual de educación indígena dañan edificios históricos luego de que el pasado viernes se retirara el plantón de la CNT que permaneció en el centro de Morelia por un mes, la dirección de residuos sólidos del municipio realizó las acciones de limpieza y colecta de basura correspondiente, pero se identificaron daños que requerirán la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A decir de él, titular del área a cargo de la limpieza, Esteban González Luna, se identificó una varilla que se colocó sobre la barda de palacio de gobierno, la cual debe ser retirada por personal especializado ya que no se puede retirar sólo así, pues se trata de un artefacto de 30 centímetros que tiene a la vista sólo 5 centímetros, lo que refiere un daño profundo debido a la forma en que fue colocado. Señaló que una vez retirados la totalidad de manifestantes se identificaron 12 clavos en las baquetas y dos varillas de al menos 30 centímetros. Gracias por ver el video.